De Buena Tinta, un podcast de Sierra Maestra con el sonido de nuestra gente. A partir del día primero de enero, se elimina el CUC en el funcionamiento de la economía, quedan seis meses para recoger, como han dicho los spots, y el tipo de cambio en economía es uno solo, y ya la relación no es peso-CUC, y cuando se desaparezca el CUC de la escena, entonces eliminamos las dos monedas domésticas que circulaban en la economía. A pesar de toda la información puesta a disposición del pueblo con la implementación de la tarea de ordenamiento, todavía quedan dudas y malas interpretaciones en cuanto a la utilización del CUC como moneda doméstica. Generalmente me pagan en moneda nacional, aquí nosotros no cogemos uno, pero el que venga con divisa nosotros se la aceptamos, normal porque nosotros leemos la prensa, ¿entiendes? La divisa cuando me la traen aquí para yo recibir el dinero, la cojo a 24. Cuando he ido a algunas tiendas, me han dicho que no se puede dar divisa por el cambio que están haciendo, y tengo que pagar en moneda nacional, pero mientras que yo la sigo cogiendo normal. Aquí nosotros sí recibimos el CUC a 24, como está, pero bueno, otro lugar no sé, porque no he ido, como yo trabajo, y al dueño se le da el dinero, se le manda, el dueño, no sé a cómo se lo cogerán, pero a 24, está bien, hay personas que lo cogen a 23 y hasta 22 pesos y hasta 21 pesos, que abusan de la confianza y abusan de todo lo que está pasando ahora. En varios lugares de la ciudad que comercializan bienes y servicios se niegan a aceptar el CUC, creando un ambiente de temor en la población. Pero que ese temor realmente surge por las mismas personas de la tienda, de divisa, porque ellos son los que tienen que dar aviso, ¿entiendes? Y nosotros tampoco lo estamos aceptando ya. Igual yo aquí en mi establecimiento no puedo recibir el CUC, ya que donde quiera que voy a comprar no me lo aceptan, ni para comprar cigarro, ni para comprarme un bocadito, para nada. Me dicen de que ya no lo están recogiendo simplemente eso. Y entonces yo igual tampoco lo puedo aceptar, porque si el Estado, que es el que me orientó de que tenemos seis meses para deshacernos de la moneda, es decir, poco a poco irnos cambiando, no me lo reciben, yo como particular tampoco. Bueno, yo pienso que con la tarea de ordenamiento debían aceptarse los CUC en cualquiera de las tiendas, porque realmente el tiempo que son seis meses debe aprovecharse para esos cambios, y no que te nieguen en una tienda determinada que no se pueda recibir, como ha ocurrido en algunas ocasiones. Pienso que debía estudiarse eso y la oportunidad debe darse a todo el mundo. Hoy ofrecemos un servicio y negamos el CUC, pero mañana podríamos ser los destinatarios del mismo y necesitar que lo aceptaran. Entonces, ¿por qué no recibirlo o hacerlo fuera de los gravámenes establecidos? ¿Es justo lucrar con las necesidades de la población? Al CUC le quedan seis meses de vida. Está en estado terminal, pero aún no ha muerto. Para acceder a nuestros contenidos, búscanos en las redes sociales más populares con la etiqueta de Buena Cinta. Pero la vida es complicada.